¿Qué pasó hoy? Estaba con dolor bien fuerte en la espalda y me acerqué adelante a hacer la oración y el dolor se me fue. ¿Tenía un dolor fuerte en la espalda? Sí. ¿Y ahora? Ya se me pasó. ¿Se le pasó? Sí. ¿Ya no tiene más? Gracias a Dios, que Dios la bendiga aún más. ¿Qué pasó? Me dolían mucho los ovarios, pastor. Y después de la oración ya me ha pasado todo. ¿Y usted ya apretó los ovarios? Sí. ¿Apreta ahí? Ya no me duele. Ya no le duele. No me duele. El dolor se fue. Su fe le ha salvado. Gracias a Dios. ¿Qué pasó, señora Felipa? Yo vine con que el doctor me captó que tenía un tumor de 8 centímetros a la izquierda. Mucho me dolía la cintura, las piernas, el cuerpo y la cabeza horrible. ¿Un tumor de 8 centímetros? Sí, me dijo el doctor que estaba de 8 centímetros. Me dolía horrible, doctor. Venme obrera aquí, por favor. Dolía horrible. ¿Llegó aquí hoy con dolores? Sí, yo llegué con dolores. ¿Apreta aquí en el lugar en donde dolía? ¿En donde dolía? Aquí está. Ahora, gracias a Dios, pastor. No siento nada de dolor. Está curada. No siento nada de dolor. No siento nada de dolor. Gracias.